Paga, plus, yo pa' que yo no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que es você Si quise causar yo caso Vamos brincar que ama son yo y você El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis, seis Pausa en todas las aguas spent for yo, eh Soco de wands, I don't care what they said You know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Como un poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Una demonia Tiene todo el cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese trabajo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis